PlayStation 5 es la quinta consola de videojuegos de sobremesa desarrollada por Sony Interactive Entertainment. Es la quinta consola de videojuegos de la marca PlayStation y la tercera consola de Sony para ser diseñada por Mark Cerny. Es la sucesora de la PlayStation 4 y su lanzamiento mundial está programado para finales del 2020. En abril del 2019 en una entrevista con Wired, Mark Cerny declaró que Sony estaba trabajando en una quinta consola sin nombre de la marca PlayStation que serviría como entrada a la próxima generación de consolas. El 8 de octubre del 2019, a través de un comunicado de prensa, Sony hizo oficial el nombre de su consola de la próxima generación. La empresa afirmó que dicha consola incluirá nueva tecnología y mejoras en los mandos. En el evento Consumer Electronics Show CES del 2020, Sony reveló el logotipo de la consola, más características de la consola y la fecha de lanzamiento que sería a finales del 2020. El 18 de marzo del 2020, Sony dio a conocer algunas de las características clave que incluirá la nueva consola, incluyendo entre ellas la arquitectura gráfica RDNA 2, el sonido Tempest 3D y el trazado de rayos. El 7 de abril del 2020, Sony reveló en el blog oficial de su PlayStation el mando oficial de la consola, así como su nombre oficial DualSense, a diferencia de como se esperaba llamarse DualShock 5. El 29 de mayo del 2020, Sony anunció que llevaría a cabo una presentación digital con videojuegos para la consola PS5 el día 4 de junio. Sin embargo, el evento fue postergado hasta el 11 de junio debido a las protestas e incidentes que se desarrollaban en Estados Unidos. En la presentación se revelaron varios videojuegos y el aspecto de la consola, así como su versión digital junto a unos auriculares y control remoto. El 11 de junio del 2020, Sony anunció y mostró al mundo el diseño de hardware de la PlayStation 5, con dos ediciones distintas físicamente. Una de las versiones tendrá la entrada de Blu-ray como todas las anteriores ediciones de PlayStation. Luego, Sony sorpresivamente anuncia la nueva edición de PlayStation sin entrada de disco, haciéndola completamente digital, promocionando su tienda de juegos, siendo una alternativa más práctica a la compra de discos. Mark Cerny es el arquitecto principal del desarrollo de la PlayStation 5. El 11 de junio del 2020, Sony presentó la consola. Su diseño es curvo y en el que predomina el color blanco. La consola tendrá un lector de discos Blu-ray Ultra HD para videojuegos de formato físico y será incluido con su mando DualSense. Sin embargo, Sony también presentó una consola completamente digital y sin lector de discos, el cual incluye una cámara HD, auriculares Pulse 3D para experimentar el sonido 3D, un control remoto y un soporte de carga para el mando DualSense. La consola usará una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basada en la microarquitectura Zen 2 de AMD y fabricada en el nodo del proceso de 7 nanómetros. El procesador de gráficos es una variante personalizada de la familia Navi de AMD que utiliza la microarquitectura RDNA2, que incluye soporte para la aceleración por hardware de la renderización por trazado de rayos, permitiendo gráficos con trazado de rayos en tiempo real. La nueva consola incluirá un almacenamiento SSD personalizado, ya que Cerny enfatizó la necesidad de tiempos de carga rápidos y mayor ancho de banda para hacer que los videojuegos sean más inmersivos, así como para admitir la transmisión de contenido requerida desde el disco para una resolución 8K. En una segunda entrevista de Cerny con Wired en octubre de 2019 se revelaron más detalles del hardware de la consola. La unidad blu-ray integrada de la consola admitirá discos blu-ray de 100 GB y blu-ray ultra HD. Si bien la instalación del videojuego desde un disco es obligatoria para aprovechar el SSD, el usuario tendrá el control exhaustivo de cuánto desea instalar, cómo instalar solo los componentes multijugador de un videojuego. Sony está desarrollando un estado de jugabilidad suspendida mejorada para la PlayStation 5, para consumir menos energía que la PlayStation 4. La consola también contará con una interfaz de usuario completamente renovada. El nuevo mando DualSense para PlayStation 5 fue revelado el 7 de abril del 2020. Este se basa en la línea existente de controladores DualShock, pero modifica el diseño en función de las conversaciones con los diseñadores y jugadores del juego. El mando tiene disparadores adaptativos que pueden cambiar la resistencia al jugador según sea necesario, como cambiar la resistencia durante la acción de tirar de una flecha hacia atrás en un arco en el juego. El DualSense también tiene una fuerte respuesta háptica a través de actuadores de bobina de voz, que junto con un altavoz controlador mejorado está destinado a proporcionar una mejor respuesta en el juego. Si bien DualSense mantiene la mayoría de los mismos botones que DualShock 4 de la video consola anterior, elimina el botón Share y lo reemplaza con un botón Create, que proporcionará más medios para que los jugadores compartan y creen contenido con otros. Además, el botón Options aparecerá ilustrado en vez de escrito. El mando está conjunto de un micrófono incorporado para que los jugadores puedan hablar con otros usando solo el controlador. Sony también optó por un diseño de dos tonos con la unidad principal de color blanco con revistimiento negro. La barra de luces se ha movido a los lados del panel táctil con el controlador. La conectividad USB-C, junto con una batería de mayor calificación, son otras mejoras para el nuevo mando. En el evento The Game Awards 2019, se reveló que Godfall de Counterplay Games sería el primer título de PlayStation 5 que se espera sea lanzado alrededor del lanzamiento de la consola. Algunos de los juegos que se lanzarán exclusivamente en PlayStation 5 son Horizon 2, Forbidden West, Ratchet & Clank, Rift Apart, Demon's Souls Remake, Spider-Man, Miles Morales, Gran Turismo 7, Sackboy A Big Adventure, Astro's Playroom, Astro's Playroom, and Returnal. Otros videojuegos confirmados para la consola incluyen Resident Evil 8 Village, The Lord of the Rings Gollum, Watch Dogs Legion, Grand Theft Auto 5, Gods and Monsters, y Rainbow Six Quarantine. Sony ha informado que PlayStation 5 será retrocompatible con la gran mayoría de juegos de PlayStation 4, los cuales correrán a una velocidad de procesamiento aumentada, permitiéndoles beneficiarse de una mayor o más estable tasa de fotogramas y potencialmente de mejores resoluciones. Esto es posible gracias a que ambas consolas tienen una arquitectura de hardware similar y que el agregado del GPU RDNA2 garantiza la compatibilidad con la GPU de PS4 y PS4 Pro. Mark Cerny explicó en una presentación realizada en marzo del 2020 y luego en una entrevista con Digital Foundry cómo la sincronización de la CPU requirió de una atención particular. Si bien la nueva CPU Zen 2 tiene un conjunto de instrucciones para replicar la CPU Jaguar de la PlayStation 4, algunos tiempos pueden ser muy diferentes, por lo que Sony trabajó estrechamente con AMD al desarrollar la CPU Zen 2, para ajustar los tiempos y que puedan coincidir más con los del Jaguar. Cerny describió los resultados como excelentes, pero señaló que las frecuencias aumentadas pueden ocasionalmente provocar problemas, y, por lo tanto, que estaban evaluando el rendimiento de cada juego individualmente para detectar cualquier problema que necesita atención por parte de los desarrolladores de software. Para ilustrar el progreso de equipo de ingeniería, Cerny mencionó una lista con los 100 juegos de PlayStation 4 más jugados por los usuarios, y afirmó que espera que casi todos sean compatibles en el lanzamiento de PS5. También se espera que la nueva consola sea compatible con los títulos de PlayStation VR. En mayo del 2020, Sony anunció que a partir del 13 de julio, todos los juegos que solicitan el certificado de publicación para PlayStation 4 deberán también ser compatibles con PlayStation 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!